No sé por qué deparan eso comisaría, bienvenidos al rincón del denunciante, que tras el verano mucha gente que cogió calores y que no subió nada fresquita y que no leyó y que no hizo nada fue por los estudiantes que estuvieron estudiando todo el verano, porque al menos estudiaron en agosto a sobrebarlos de cabeza y de tipo y a hacer una mierda de ellos y es que de la ETA somos todos y ojicula a todo el mundo y no fui a la playa ni pisé la playa y me dijeron que se vea no calacañi, que gente muy bien, sí muy bien físicamente y de trato amable pero con cabeza de la ETA, para su abuela o para su tía abuela o para su madre si es mayor de 5 o 60 años y ayer me quedé con la cabeza de una niña de 14 y parece que me me encuentro así, o sea que me dejan las piernas feas y poco móviles, cuando era área de todo de brazos y de piernas, pero eso no muevo los brazos tampoco, que me ocularon en los vídeos con la cámara de trípode y ya no se mueven las manos así, o sea me chaparon por la manicura francesa y hay gente que sabe hacer lo mismo que yo exactamente igual y no se si he robado o si he escopiado, pero puedo dar el nombre de la hija de Chichi por ejemplo, que le vi todo lo mío, yo era niña de todo y no se porque salía niñas de todo de mi aunque se casaba ahí con un niño que me dio un café que tenía en la cafetería, bar, junto con Luis y amanecí con la cara de la hija de Luis a las 2 de la mañana y son las 4 amanecí con la cara de la niña, de la sobrita de Luis, esa gorita de rizos que dice ella que fue mi espantín de cabello y también me da mucha pena que la veo muy desmarajetada y no se porque ni que tiene ni que no, pero a los que tenemos cabeza nos quitan el tipo y a los que tienen tipo nos quitan la cabeza y que es todo esto molestaron que yo me quito de hacer las salidas del hogar que no puedo que no tengo cabeza para eso que me quitan la cabeza para todo el mundo y la gente que está muy bien de chiña y que va sola suele ser chapera y va el millón de Pedro José Luis y que Pedro y que José Luis que son perreros dos y que gente llevan y como son y porque al millón de José Luis y al millón de Pedro como dice todo el mundo a esas artes y suárez a esa muerte y mesías o sea que se encontraron así y en vez de moverse para bien y quedar como yo era perfecta perfecta yo era perfecta era la perfección en persona y si me dejó fatal y hablé con James Van der Luz preguntándole si fuera él para su madre y ya tengo que hablar con Mario Luna que son los dos que me quedan así sin atar hoy se despierta de pies y brazos por decirles lo de Atamanian que los bebemos atamos todo y decimos Atamanian o Atamanian de favor de cariño o sea los que fueron a la playa no estudiaron fueron saqueados por los padres los que estudiaron no fueron a la playa y fueron saqueados por los padres o sea son los padres todo pero eso es que sus hijos son unas víctimas no tienen cabeza si no fueron a la playa fue por algo si no estudiaron fue por algo son unas víctimas sus hijos dijeros en paz no les salen más hay un montón de mosquitas en la fruta por aquí creen que a mis ojos lo dejaron ciego y parece ser que a mí me pusieron mis ojos chapa de brazos y piernas y Fanny quién es quién es Fanny Martínez Vilariño quién es Sofía Martínez Vilariño que dicen llamar a la persona ya solas para matarlas y que no las llame nadie quién es esa gente que me informó Candela como comprenderá me encuentro tan mal que no voy a hacer el vídeo en vivo que pensaba ahí sobre la UNED y la experiencia que tiene la gente sobre la UNED la universidad a distancia por si hay un gitano por ahí o gitano por ahí que no sabe lo que es la UNED es la universidad a distancia los modos en los graduados en los grados los apuntes se los dan online y se me entró en los apuntes con la contraseña o sea es que esto es súper fuerte súper bestial se me entró con la contraseña en los apuntes y había gente que estudiaba lo mío que no tenía entrada para ver si les engañan los médicos y los enfermeros ya que ven tanta gente mal y que van a los hospitales a zonas mechas a gente que está enferma y quería quedar por todos ellos que qué gente qué desquisito de médicos hay qué desquisito de enfermeras hay como esa mamá sea que roba gente que quería mis piernas y mis manos y por eso me echó y dice que no podía articular palabra yo me iba a decirlo por articular palabra nos echó y yo no entiendo nada yo no entiendo nada lo siento que los que no pudieron estudiar fueron chapados de frontal y no se concentraron y los que no fueron a la playa están ciegos no pueden ni moverse nos quieren dejar en paz sabemos qué tenemos que hacer y no sé si pueden defender ni de palabra de los niños que son nos dejar en paz por favor yo no puedo ni sacar los platos y no puedo agarrar un perro que me cae tengo los ojos sublevados yo soy cansada de ser así y mira cómo me he dejado los codos yo no sé mover las manos me dijeron que si comproba otra ficha de memoria gráfica que me devuelve a mis brazos pero creo que fueron robados y para alguien que va a empezar en la carrera o que sea la carrera que es más que es más por aquí que yo llegué a quitar medicina y acabé el grado o sea que dejen de moverse los ancianos asquerosos y besachares que ojo 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 ojiculan gente mandelos a la cárcel y déjenlos así a ellos no a mí y con ahora mismo les he apelado a todo el mundo para que puedan bregar y que ven bien siempre no mal no hagan caso de cosas como bloquear el teléfono y ser feliz que a mí me dan ganas de bloquear a varias como a Candela y a Lorena que lo único que van es a la carrera cuando yo quiero ayudar a la gente y a eso se quieren ni mover para leer sino que hacen aquí que hacen aquí todo el día les traes mil pegadas a mi culo y nada más y aquí se acaba 11-3 gracias les saben y ríen bien a la carrera en la carrera el cinturón y national y al